Mi gente bella, mira, aquí tengo cebolla y cilantro picado. Aquí eso fue un arroz que me quedó, ¿no es verdad? Yo ligo, echo acá. Voy a hacer una tartita de arroz. Para que ustedes vean qué rica queda, miren. Echamos un huevo. Un huevo. Movemos. Movemos, movemos bien. Bien, bien, bien. Como ya el arroz tiene sal, ustedes lo prueban a ver cómo queda, ¿me entienden? Como está un poco blandita, le echamos un poquitito, un poquitito de harina. De harina, de harina de trigo, miren, así. Movemos, ¿ves? Movemos. Miren, 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 mi gente. Y le echamos un poquito de este queso. Echamos un poquito de este queso, así, vean. Miren qué rica. Ahorita le doy los resultados de coca y... Y me... Eh... Mineamos, movemos. O sea que la leti siempre mueve, miren, movemos. Y ahorita le doy los resultados a ver cómo quedan las tartitas de arroz. Van a quedar ricas, 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 mi gente, ricas. ¡Ay, qué rico! Y miren, mi gente, aquí sí quedó mi mezcla para hacer las tartitas de arroz. Con el aceite bien caliente, con el aceite un poco caliente, miren. Echamos. ¿Ven? Y eso no me hay que dejarla que cojan color, mi gente. A fuego alto, porque ya el arroz está cocido. Ahorita le enseño cómo, cómo van a quedar mis tartitas de arroz, al estilo leti. Rica, 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 rica. Y ahí van, mi gente, miren. Ya las volteé, miren. Miren qué lindas van a quedar, mi gente. Rico, rico. Y miren, señores, cómo quedaron las tartitas de arroz, miren. Se la pueden... Yo se la doy al tóxico, o con ketchup, o con ranch. Miren qué rica, mi gente. Eso quedó rico, rico, rico. Como para chuparse los dedos, miren qué rica. Eso está, oigan, miren. Su gente, qué rica, mi gente, rica.